Hola, en este video vamos a ver cómo restablecer de fábrica el dispositivo Redmi 14R. Empezamos aquí con la abierta de ajustes, luego abrimos la primera posición de la lista que cerra sobre el teléfono, bajamos y nos interesa aquí el restablecimiento de fábrica, pues entramos aquí, aquí podemos ver todos los datos que serán eliminados, bueno, y pulsamos aquí eliminar todos los datos en el rojo, y si utilizas algún tipo de bloqueo de pantalla tendrás que entrarlo para confirmar que eres tú. Y bueno, aquí también podemos hacer una copia de seguridad y después de eso podemos seguir con el restablecimiento. Pues pulsamos aquí, tenemos que esperar 10 segundos, pulsamos siguiente y esperamos otra vez. Pulsemos OK. Bueno, y ya es todo, hemos borrado todos los datos del dispositivo. Gracias por ver el video, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.